7 Momentos que si no los hubieran grabado nadie los creería. Número 7. Un conductor para su vehículo para grabar una luz y se salva de milagro. Un momento en el que un desprendimiento de tierra cubre una carretera justo cuando un conductor circulaba por ella, salvándose por los pelos. Los hechos ocurrieron en la bahía de Plenty, ubicada en la isla norte de Nueva Zelanda. Detuvo su vehículo para grabar un curioso alaú de rocas y humo que empezaron a crecer hasta que cortó el camino, lo que obligó a las autoridades a acudir al lugar. Número 6. Joven destroza un lujoso Ferrari poco después de alquilarlo. Las cámaras de vigilancia de tráfico registraron este accidente, que pudo haber ocurrido debido a las malas condiciones climáticas ya que el asfalto estaba mojado por la lluvia. Al parecer, la conductora perdió el control del lujoso coche y su Ferrari se estrelló contra la valla y luego opulicionó con un BMW que iba en destino contrario. Número 5. Un cam forma parte de una banda de ladrones. Cámaras de vigilancia han grabado un robo perpetrado por un inusual grupo de ladrones en Rusia. En las imágenes, se aprecia que los malhechores contaron con la colaboración de un cómplice cuadrúpedo para perpetrar su delito. Mientras estos delincuentes vaciaban una tienda local, el perro montaba guardia para avisar ante cualquier peligro. Tras cometer su fechoría, la banda logró escapar. Número 4. Un objeto no identificado causa un brillante destello en el cielo. Habitantes de cuatro provincias del oeste de Rusia, vieron en la madrugada un objeto celeste no identificado. Este dejó un destello brillante en el cielo. Según las imágenes publicadas en las redes sociales, el objeto surcó rápidamente el cielo, causando un destello y dejando una estela blanca a lo largo de su trayectoria. Número 3. Una genial oveja abre una puerta con la boca. En las imágenes, acompañadas con la música de la película Misión Imposible, se ve como el animal usa pacientemente los labios para levantar la alvadilla. Esto es para abrir la puerta y poder salir a la libertad. El video fue publicado por la gran urbana Georgie City, que se encuentra en Escocia. Número 2. Un ladrón baila para disimular sus hurtos en un supermercado de Rusia. Un joven realizó diversos movimientos que simulaban ser bailes para no llamar la atención, mientras robaba diferentes productos en un supermercado en Rusia. En su aventura delictiva, el joven escondió una botella de vodka y una salchicha abajo de su camiseta. Se desconoce si fue detenido o logró escapar con el botín. Número 1. Graban un extraño fenómeno en Rusia. Ciudadanos de Moscú y otras ciudades rusas grabaron una insólita ráfaga brillante surcando el cielo nocturno. Los testigos del fenómeno subieron varios videos e imágenes a las redes sociales, aportando sus versiones sobre lo que podría ser el fenómeno luminoso. Entre las hipótesis más destacadas, figura la que se trata de fuegos artificiales, de una centella o incluso un cometa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!